Todos sabemos que, actualmente, el primer problema de nuestro país, el problema más peligroso, tiene nombre y apellidos, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Por ello, cuando en el debate del estado de la región de Madrid, celebrado en el parlamento de dicha comunidad, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, atacaba a Vox, algo inédito, lo que ocurría seguidamente era todavía más increíble. Porque los de Santiago Abascal, a través de su líder en Madrid, Rocío Monasterio, destapaban esta bomba en su réplica contra Ayuso, iniciando un fuego amigo inesperado donde, no obstante, lo destapado era para ver y no creer. Solo les adelantamos que de las palabras a los hechos hay un mundo. 100% suprimir el impuesto de sucesiones de tíos a sobrinos. Quisimos reducir los altos cargos. Ustedes no nos apoyan. Apóyennos con los 136 diputados para convencer a la izquierda. Oiga, y no me hablen de consejeros en empresas, porque yo creo que en el Partido Popular tienen algunos cuentos en consejos de administración. Presentamos un plan de protección para los autónomos. Presentamos un plan de protección para los autónomos para protegerles del salvazo de Sánchez. Y nos sorprendió que el PP no los apoyase. Claro que tampoco sabíamos que un tiempo después ustedes iban a pactar con Sánchez el salvazo de los autónomos de los 457 euros de media. También preparamos un plan industrial para ayudar a las empresas y madrileñas. Pero todos ustedes prefirieron dejarlos a su suerte. Hace justo un año propusimos que se compensara a los madrileños eliminando, renunciando al impuesto autonómico de la luz. No lo apoyaron. Y ustedes son culpables de que hoy es que, entre otras cosas, no se pueda poner ni una lavadora. Y, por supuesto, solicitamos una bajada en medio punto el IRPF. Gracias por ver el video.